Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafa que está circulando en internet, la cual ofrece productos de la marca de Apple y podemos ver que su sitio web es www.appleishopmexico.com. Si podemos ver, la página cuenta con candado de seguridad, a lo cual les hemos mencionado en anteriores ocasiones que esto no garantiza que no sea una estafa. Si ustedes pueden ver, maneja diferentes promociones, incluso cuando ustedes entran a la página e ingresan y de inmediato dice compra dos equipos y solo paga uno agregando el código promocional promo 2x1. Aquí les indica que pueden ver la oferta y bueno, pues tienen diferentes equipos de telefonía celular a precios sumamente accesibles o precios de supuesto lanzamiento. Aquí lo que podemos ver es que tienen de todos los tamaños y de la categoría de Apple, en este caso de iPhone, dice que quienes somos desde nuestro primer día de operaciones en tienda iShop México hemos ofrecido al público la más amplia selección de productos a precios incomparables. Nuestra tienda en línea es sinónimo de calidad, por lo que te garantizamos contar con la mayor variedad de mercancía, así como productos temporales o de edición limitada. Supuestamente tienen envío gratis a todo México por Express a través de DHL. Cuentan con una devolución de 90 días, una garantía internacional y dice pago 100% seguro a través de Oxxo, Bancomer, Transferencias Pay, 7-Eleven y PayPal. Todos estos tipos de pago no garantizan que sea un pago seguro. Inclusive a través de PayPal también están realizando este tipo de estafas, así que tienen que tener mucho cuidado. Supuestamente vienen testimonios que como les hemos mencionado, estos testimonios los cargan ellos desde una página como administrador. Claramente estos testimonios no existen, son falsos y bueno, ellos se encargan de subir la fotografía con el supuesto comentario de que están muy felices con su equipo. Si pueden ver aquí indican que tienen el certificado de confianza de la asociación de internet MX. Como les hemos mencionado, este certificado al momento en el que ustedes dieran aquí clic, se les despliega el certificado digital de la asociación de internet y de igual forma si ustedes se van a la asociación de internet a buscar esta página de Apple iShop, se van a dar cuenta que tampoco están en su base de datos. Supuestamente como dirección dicen que están en Hermosillo, Sonora. Ocupan mucho este tipo de ubicaciones para que la gente de zona centro, pues les sea complicado en todo caso asistir a oficinas, a recoger equipos y bueno, pues es más fácil que ellos puedan hacer este tipo de estafas. Si podemos ver, si cuenta con redes sociales y una de sus redes sociales es de Facebook. En este caso la página de Facebook se llama Apple iShop México y dice teléfono, tabletas. Podemos ver que tiene alrededor de 29 mil seguidores. En este caso también les puede llegar a generar confianza la gente que da con este tipo de páginas. Pero si ustedes se van a la transparencia de la página, se pueden dar cuenta que esta página está estafando desde el año 2014 y ha tenido diferentes nombres. Se creó con el nombre de Apple Watch. Después en el 2016 se cambió el nombre a Apple Watch segunda generación. En 2018 se cambió el nombre a Apple Store Mix. En el 2019 se cambió el nombre a Apple iShop México. Y el 30 de octubre del 2021 se cambió el nombre a Apple iShop México, pero sin acento en la parte de México. Dice que lo administran cuatro personas y lo que manejan en muchas ocasiones es anuncios. Ahorita dice que esta página no tiene anuncios en circulación, pero generalmente operan con anuncios en diferentes temporadas, lo cual la gente al entrar y ver que la página tiene un número importante de seguidores y de alguna manera también tiene su sitio web en lo que pareciera que sí es la página de Apple o que es una página de esta categoría, pues la gente cae en este tipo de estafas. Si podemos ver, aquí viene como tal fotografías. En algunos casos pues no tienen mucha interacción. Obviamente están constantemente actualizando estas imágenes y así se evitan comentarios negativos o mejor dicho los eliminan. Y si vamos a su página oficial, pues vemos entonces que ofrecen las supuestas promociones de 2x1. Vamos a ver, por ejemplo, supuestamente tienen el iPhone 13 Pro en 19,499. Esto dice que es de lanzamiento de 25,999 a 19,000. El color disponible son estos. Vamos a decirle que queremos un azul sierra y que la capacidad que queremos es de 128 GB. Aquí nos indica incluso que si ustedes van seleccionando la diferente capacidad, pues va aumentando un poco de precio. Vamos a seleccionar que queremos el de 1 TB, que está de 37,999 a 28,499. Vamos a indicar entonces que queremos agregar al carrito. Vamos a ver el carrito y en este caso, como siempre, nos dice ingresa un código promocional, por ejemplo. Ahorita tienen la super promoción de 2x1. Vamos a ingresarlo para ver si nos indica que nos van a regalar, o en este caso nos van a dar 2 equipos por la compra de 1. Ok. Este código de promoción solo es válido si compras más de un producto específico. Ah, ok. Entonces vamos a seleccionar que queremos 2 iPhone y le vamos a dar aplicar. Ok. Aquí ya seleccionamos que queremos 2. El subtotal era de 56,000. Ajá, pero con este código vamos a pagar obviamente los 28,499 y nos van a dar 2 iPhone 13 Pro de 1 TB. O sea, nada más dense cuenta la gran estafa. Aquí nos dice que a qué país queremos que nos lo envíen. También vamos a seleccionar Afganistán, ¿no? Para ver si ya tienen este tipo de envíos. Y sí, nos dice que el envío para Afganistán es totalmente gratis. Aquí este tipo de cosas es donde ustedes se deben dar cuenta. Principalmente los precios son irreales, o sea que den los precios más bajos adicionales o te regalen o te den un 2x1. Si ustedes revisan bien las redes sociales deben darse cuenta cuántas veces ha cambiado de nombre. En este caso los comentarios pues suelen ser a veces muy positivos, pero todos de cuentas falsas, etc. Vamos a darle que queremos finalizar compra. Nos dice aquí que es una compra 100% segura, que claramente no lo es. Y como siempre nos va a desglosar nuestros detalles de facturación. En este caso para que podamos confirmar el pedido, podamos confirmar todo. Vamos a llenar estos datos. Entonces, una vez hayamos llenado nuestros detalles de facturación, le vamos a dar aquí continuar. Y entonces nos dice que si queremos el envío gratis es de 1 a 2 días habiles a través de FedEx. Y si queremos un envío a través de DHL Express, entonces vamos a pagar 220 pesos. Vamos a decirle que queremos pagarlo porque obviamente nos surge tener estos equipos. Aquí nos dice que podemos ingresar tarjetas de crédito o débito. Deben tener mucho cuidado porque este tipo de páginas también utilizan la información para clonación de tarjetas. Recuerden que ustedes están ingresando número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y nombre del titular. Así que tienen que tener mucho cuidado. Aquí nos dice también que tienen opción de pago en efectivo y dice que seleccionando esta opción podrás pagar tu pedido en efectivo o con transferencia electrónica. Es muy sencillo. Podrás realizar tu pago en más de 23 mil establecimientos en todo el país. OXXO, 7-Eleven, Farmacias Guadalajara, Chedraui, etc. Las indicaciones para realizar tu pago te llegarán por correo electrónico. Recuerda que tiene 72 horas para realizar tu pago. De lo contrario, tu orden será cancelada. Si le damos que sí, obviamente nos va a generar un número. Dice revisar y realizar pedido. Vamos a decirle que sí queremos realizar la compra y en este caso nos va a generar una orden, un número de pedido como siempre. Este es. El total es de 28 mil. Dice que el pago es offline. Seleccionado en esta opción podrás pagar tu pedido en efectivo. Nos vuelve a decir lo mismo. Tenemos 72 horas y obviamente las indicaciones nos van a llegar por correo porque ahí vienen los números de cuenta de los estafadores. Así que esta es la forma en la que operan. Claramente a ustedes no les va a llegar ningún producto. No van a volver a saber de ellos y lamentablemente cuando ingresan tanta información, incluso de alguna forma confidencial a través de estas páginas, lo que hacen mucho es la extorsión. Después de haber realizado ustedes el pago, los amenazan y demás para que no digan nada y pues mucha gente ya incluso no procede legalmente por miedo. Así que esperamos que esta información les sirva, que la canalicen con familiares y amigos para evitar que más personas sean estafadas. Muchas gracias por ver y compartir este video. ¡Gracias!